¿Quién viene ahí? Te hace un gusto ¿Quién es? La procesión de la Virgen Ah, ok, excelente La Virgen No, no, va tapada Pero va tapada la Virgen Si, si, si Va tapada la Virgen Ah, pero... No, no hay ¿Ah? Va tapada la Virgen Así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nos encontramos a la Virgen El camino a la aldea Nearar Camotán, Chicumula Tierras Chortíes Agosto, 2014 Estuardo Antonio Carlos Estuardo Antonio Carlos